¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, me parece que esto lo estoy subiendo en día sábado, así que espero estén teniendo un muy bonito sábado. Yo acabo de comer y me acabo de manchar, así que omitamos esta parte de aquí, ¿ok? Pero bueno, el día de hoy les voy a contar algo que me pasó a mí, ya que hace mucho tiempo que no les cuento como una experiencia, y me ha tenido, o sea, esto me pasó hoy, o sea, hoy que me levanté, y lo he tenido como que en la cabeza todo el día, entonces se los quiero contar para ver ustedes como qué opinan de lo que me pasó, porque estuvo raro, nunca me ha pasado algo parecido. Ahora, no es algo como paranormal en sí, pero sí, ¿saben? O sea, si ustedes han tenido sueños lúcidos de que de verdad sienten, por ejemplo, de que sienten que los están agarrando, pero cuando se despiertan todavía sienten el dolor de donde los están agarrando, más o menos así. O sea, yo entiendo como que los juegos de la mente y el subconsciente y demás, pero los efectos físicos que tienes después de un sueño, Figaro, es lo que me tiene así como que pensando, porque nunca me ha pasado igual. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse, mañana vienen sus historias paranormales, las que ustedes me envían, entonces para que estén atentos a ese video también, y pues los otros que subí durante la semana, entonces... Ok, ya tuve que sacar a Figaro porque le da pavor estar encerrado, pero bueno, entonces... Y bueno, aquí tengo mis redes sociales para que ustedes me sigan por allá si quieren, solamente manejo estas cuatro, y los videos que subo a TikTok también los estoy subiendo en mi página de Facebook. Entonces, bueno, por ahí se los dejo también, y pues, ¿qué les parece si comenzamos ya? Les digo, porque es algo como que sí les quiero contar para ver a ustedes qué opinan, ya que todos somos amantes como de estos temas, y les digo, es algo que nunca me había pasado, y sí lo traigo como que rondando, así que adelante ya con este video. Ok, entonces, este es un sueño que yo tuve, o sea, ayer, que me dormí a amanecer hoy, ¿se me entienden? Yo ya les he contado por ahí por Instagram que yo a veces tengo insomnio, ¿no? Y algunas veces a la semana yo tomo pastillas para dormir. Estas pastillas no me han creado algún efecto ni nada, o sea, oye, digo esto porque no creo que haya sido como parte de los efectos, o sea, de acuerdo a lo que soñé. Pero bueno, vamos a ponerle nombres falsos a la gente de mi sueño, perdón, como para que lo vayan como imaginando bien. Ok, entonces, yo me sueño, primero que nada, y este es un detalle importante que no sé si tenga algo de relevancia, en todos mis sueños, no importa si son buenos, si son pesadillas, si son lo que sea, Yo siempre estoy en espacios exageradamente grandes, o sea, estilo el castillo de Hogwarts en Harry Potter, así, o sea, gigantes, oscuros y llenos de gente que no conozco. Bueno, algunos sí los conozco, pero en general son gente que yo nunca he visto en mi vida. Entonces, siempre estoy así, llena. Y casi siempre me ando perdiendo en un lugar donde tiene muchos cuartos, estilo backrooms. Bueno, entonces, en este sueño, yo estaba organizándome con amigos míos para irnos a un evento. Aquí en México luego hacen así de que, no, pues en tal estado se hace un evento significativo y mucha gente viaja a ese estado como para ir a ese evento, donde, pues generalmente hay, no sé, algún desfile, lo que sea, y después es una fiesta, ¿no? Entonces, algo así era a lo que, pues, íbamos a ir. Pero el contexto es que la gente que estaba involucrada en mi sueño estaba bien rara, porque estaban mis excompañeros de San Luis Potosí, mis excompañeras de la universidad en Guadalajara, algunas personas que yo conozco aquí de mi ciudad, y yo iba con una persona, ¿ok? A esta persona la vamos a poner Octavio. Entonces, yo iba con Octavio a este viaje. Entonces, primero que nada, como que la mezcla de estas personas, pues nada que ver una con la otra, ninguna de estos grupos que les dije, ni a Octavio ni nada, se conocen. O sea, nada más yo soy la que conoce a todos, pero entre ellos no se conocen. Pero el caso es que éramos como un grupo de 30 personas que nos íbamos a quedar en una casa todos. Y esta casa obviamente estaba inmensa, ¿no?, para alojar a tanta gente. Entonces, llegamos a esta casa y nos decían de que no, pues el evento al que habíamos ido. Es hasta en la noche. Entonces, pues vamos a aprovechar el día. Vamos a un supermercado. Bueno, entonces ya vamos al supermercado, pero este supermercado era como los típicos de Estados Unidos. De hecho, o sea, todo está en inglés. Todos los productos que yo veía en los estantes eran los productos que yo compro cuando voy a Estados Unidos. Pero, les repito, aquí va el detalle. O sea, el supermercado inmenso. O sea, no podías ver casi hasta donde se terminaba. Estaba llenísimo de gente, lleno de, así como de pasillos, de, así, enorme. Entonces, llegábamos las 30 personas que iban conmigo al super. Y cada quien como que se iba, pues con su pareja o lo que sea. O como que en grupo, pero pues nos separábamos todos. Entonces, pues yo iba con Octavio, ¿no? A, o sea, pues a comprar cosas. Entonces, agarramos como que una canastita. Y yo iba poniendo como los productos que yo quería comprar. Y él también, y así. En un punto yo me topo con una de mis amigas. Y empiezo a platicar con ella. Cuando volteo, me doy cuenta de que Octavio ya no está conmigo. Porque estaba justo aquí a un lado. Entonces, mi amiga me dice de que, ¿a dónde se fue Octavio? Y yo le dije, no, no tengo idea. ¿Dónde está Octavio? Entonces, me dijo, no, pues velo a buscar. Pero yo me subía como una escalera. Así como, según yo, como para ver de arriba. Y va, ahí es cuando me doy así como ya cuenta de qué tan inmenso estaba este lugar. Porque no, les digo, no alcanzaba a ver. Era como un background. O sea, estaba, nada más veía como que las partes de arriba, ya saben, como de los estantes donde se ponen los productos. Eso era todo lo que veía. Y la gente así bien chiquita. Pero así, inmenso. Entonces, veía que así hasta el final, ahí estaban unos baños. Total, yo me iba como a buscarlo, así caminando ante la gente. Le decía, Octavio, Octavio. Pues no, nomás no aparecía Octavio. Pero me topó a otra de mis amigas y me dijo, oye, marijo, yo sé con quién está Octavio, pero no te quiero decir yo por qué. Y me dijo, no, pues es que se fue con fulana. Y yo, ah, ok, pero qué tiene. Me dijo, no, pues andame agarrados de la mano. Y yo, oh, ok, ya entendí. Él, o sea, este Octavio y yo no éramos pareja, pero ok, fue así como que, ok, pues ya, ya se fue con fulana, ¿no? Bueno, entonces, ya hubo un punto donde ya nos reunimos todas las 30 personas que íbamos a este viaje. Y ya nos decían de que no, pues ya hay que regresarnos a la casa porque ya está oscureciendo y ya va a empezar el evento este al que íbamos. Ahora, un detalle. Esta casa, háganme cuenta que era como si estuviera en un ranchito porque el, el, pues sí, el camino a la calle donde estaba era de terracería. No tenía piso, así como tal, no tenía concreto ni nada. Y enfrente de nosotros, o sea, así como que del otro lado de la banqueta, había un altar de una virgen. No sé si han visto como que algunos que hacen así como que a media carretera o así, que son como de piedra y le ponen cemento. Y pues ahí estaba la imagen de la virgen, así tal cual era lo que estaba enfrente de nosotros. Entonces, este evento al que íbamos era un desfile. La gente iba a ir como disfrazada y pues iban aventando así de que cuetes y bla, bla, bla. Ah, entonces supone que después de este desfile nosotros como que íbamos siguiendo el desfile porque iba a acabar como que en la fiesta donde queríamos ir. Pero pues primero tenía que pasar todo el desfile. Entonces nos salimos así como que a la banqueta y de lejos empezamos a escuchar que ya viene el ruido, la música, los cohetes. Y que se empiezan a acercar ya las personas que venían bailando en este desfile, o sea, los que estaban participando. Antes de que ellos pasaran justo enfrente de nosotros, ya que se sentían más cerca, el altar de la virgen que les dije se empieza a romper. O sea, como que empieza a temblar, se cae la imagen de lo que es la virgen, se cae y se empieza a romper todo. El caso es que queda hecho pedazos. O sea, todos nos quedamos, las 30 personas que estábamos ahí, así como que viendo. Y fue de que, ok, o sea, sí está muy raro que se haya roto. Pues es de piedra, no tiene por qué romperse, no es como que esté temblando o algo por el estilo. Pero bueno, o sea, fue así de que, qué raro, pero pues ya. Entonces ya viene la gente, yo los notaba que eran unas personas, según yo, muy delgaditas, así como altas. Hacían movimientos muy raros, estilo así como bailarinas de ballet. Ya saben como de repente mueven los brazos como muy así, así. Sí, pero más raro, o sea, se movían raro. Iban como que brincando, pero luego brincaban mucho en un pie y luego brincaban mucho en el otro. O sea, era algo como que poco común de ver. Entonces ya lo estábamos viendo y pues se veía que traían unas máscaras grandotas encima. No se veía bien, o sea, les digo, iban todos disfrazados, no le podemos ver ni una parte como que del cuerpo bien. Entonces a mí se me ocurre la maravillosa idea de sacar mi celular para grabarlos. Entonces se dan de cuenta que el momento que yo hago esto y le pongo grabar, veo como la cámara, ¿cómo les digo? Como que se pone entre rojo y negro lo que yo estaba tratando de grabar, como si fuera una cámara infrarroja, tipo. Entonces yo me pongo a grabar y me doy cuenta que a través de la cámara yo veo que en realidad esas personas que estaban bailando no eran personas. Eran unas criaturas negras, les digo, así muy, muy delgadas, justo como yo los estaba viendo. Y tenían una cara horrible, no podía describirlos bien. No era como un demonio, era como un monstruo. Y ellos, o sea, estaban bailando porque como que nos querían llevar a otro lugar, ¿saben? O sea, nos estaban tipo como engañando. Y eso siempre hacían, o sea, cada festival como que desaparecía mucha gente y bla, bla, bla. Entonces como que a eso íbamos. Pero no nos dábamos cuenta. Nosotros pensábamos que el regalo era nada más como que, pues sí, el arruén de la fiesta y pues ya se acabó. Entonces yo me doy cuenta y bajo el celular me quedo así como... O sea, si estoy viendo lo que estoy, o sea, lo que me sale en el celular, volteo a ver a todos, todos están normales, así riendo, viendo el desfile. Entonces yo vuelvo a levantar el celular y dan de cuenta que cuando hago esto y pongo la cámara hacia donde estaban bailando las personas, yo nada más hagan de cuenta que estaba viendo a través del celular. O sea, ya no estaba como que viendo así, ¿saben? Yo estaba viendo nada más la imagen a través del celular. Y veo que me están viendo. O sea, ya se dieron cuenta de que yo ya me di cuenta de qué son esas cosas. Se me quedan viendo y yo me quedo así como... Y bajo el celular y veo que están algunos bailando, pero como que sí se me quedaban viendo mucho. Nadie se dio cuenta, o sea, de mis amigos y eso, nadie se daba cuenta. O sea, todos estaban así normal. Yo era la única que me había dado cuenta de que eran esas cosas. Entonces, espero que pase todo el desfile. Y cuando volteo así como para decirles, oigan, es que no hay que seguirlos porque veo esto, siento como que alguien me agarra así como que del cuello. Como que de aquí y de aquí, ya saben. O sea, me taparon la boca y me agarraron del cuello y me jalaron. O sea, como que me escondieron. Entonces mis amigos nunca se dieron cuenta de que yo me fui. No sé cómo estuvo porque me taparon los ojos, pero yo recuerdo sentir la desesperación de que no sabía dónde me llevaban, de que tenía los ojos tapados, de que no veía y escuchaba que hablaban, pero no era un dialecto que yo entendía si estaban hablando. Entonces me quitan como que lo que traía y esas cosas me empiezan a ahorcar. Hagan de cuenta, súper fuerte. Tanto que yo ya en la realidad, porque yo me sentía más, no me podía despertar. Yo sentía que era así, así, saben, de que ya no podía pasar el aire. Entonces yo ya estaba bien desesperada porque yo en el sueño yo ya sentía que ya me estaba muriendo. Así tal cual. Ya sentía como los pulmones me ardían, cosa que nunca había pasado, ¿saben? O sea, luego sí hay personas que dicen de que, bueno, como que me estaban ahogando y sí sentían que le ardan los pulmones y así. Yo nunca lo había sentido, nunca había experimentado como este tipo de dolor. A mí los pulmones ya me ardían, ya sentía como que dolor en el pecho de que, pues ya, ya me voy a morir porque me están ahorcando, ya no siento nada. Cuando le hago como, ya saben, así súper fuerte y me siento en la cama. Y ahí fue donde me di cuenta que real sí me estaba ahogando. No tenía nada, o sea, respiraba bien, no estaba de que boca abajo o algo así. No, de hecho estaba como, como siempre me acuesto así de ladito, pero me tuve que sentar para tomar esa como, ya saben, esa bocanada de aire que tanto me hacía falta. Entonces ya que despierto ya fue como, ok, estoy despierta. Yo sentía todavía aquí, ya saben, así como que el dolor de que te estuvieron agarrando súper fuerte la garganta. ¿Qué pasó? O sea, real, ¿qué estaba viendo? ¿Qué eran esas criaturas? Ya no sé qué pasó en mis amigos. O sea, a mí era la única de la que me querían matar porque, pues, yo fui la que me di cuenta de qué eran estos seres. Pero lo raro les digo fue cómo me dolió el pecho después de que, pues, de verdad no estaba tomando aire. Cómo me sentía todavía aquí, así como que alguien me estuviera ahogando, o sea, ahorcando, perdón. O sea, me estaba muriendo en realidad. De verdad, yo sí siento que hice como un esfuerzo máximo para dar esa bocanada de aire que me hacía falta, que fue la que me despertó. Porque en mi sueño yo ya sentía, literal, que ya no me pasaba el aire. Les digo, estaba como así, ¿saben? Horrible. Ha sido el sueño más horrible que yo he experimentado toda mi vida, ya que nunca me había pasado esto como de, pues, dejar de respirar. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? O sea, habrá sido un sueño muy lúcido, pero a lo mejor... Porque luego pasa, ¿no? De que estás dormido boca abajo o así, este... No sé, que a lo mejor no puedes respirar bien. Y el CDEA probablemente manda esas imágenes para que te despiertes y te voltees, ¿no? Pero, ay, no sé. En este caso yo lo sentí súper, súper diferente. Y el contexto del sueño de que me llevaban porque yo los descubría, o sea, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Como de este story time, sueño, pesadilla, no sé. Entonces, me da mucha curiosidad como que leer lo que me van a poner. Porque ya se lo conté a tres, cuatro personas de mis amigos y todos están de qué. O sea, tus sueños están súper raros. O sea, escríbelo, escríbelo. Yo, no, es que de este sí me acuerdo. Muy bien, porque luego me pasa que me despierto y ya no me acuerdo. Pero bueno, me encantaría leer sus comentarios para ver ustedes qué opinan. Los estoy leyendo y dándoles corazoncito. Espero que esta noche no se repita. Les mando muchos besos. Los quiero muchísimo. Y nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. Bye.